Oye esta plegaria y Dios te dará una fuerza increíble. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se alzarán sobre las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Por favor búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y si lo deseas cierra tus ojos y tan solo déjate llevar por esta poderosa oración. Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades, no dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca nos faltan las fuerzas, los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mi corazón quiere sentir en todo momento que se llena de tu confianza y con todas sus fuerzas quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse con el logro de todos mis sueños. Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor, a centrarme en tu palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alimenta a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí, para conseguir el éxito y la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar. Las presiones de la vida a veces me empujan a un rincón, dejándome impotente para seguir adelante. A veces me siento paralizado, paralizada para responder, sin saber a dónde ir. Por eso, Señor, ayúdame a no rendirme, a seguir participando fielmente en esta escuela de la vida y a encontrar fuerzas en ese lugar seguro y secreto tuyo, bajo la sombra del Todopoderoso. Necesito de tu fuerza para decir no cuando estoy tentado a rendirme a cosas dañinas o cuando el egoísmo se aferra a mí y no me suelta. Necesito tu fuerza para decir sí cuando la cobardía y el miedo me empujan a negar las convicciones de mi corazón. Necesito tu fuerza para alcanzar en amor a los que están cerca de mí y a mi alrededor. En realidad, cuando no necesito tu fuerza, mi Dios, tú eres mi roca y corro hacia ti, sabiendo que levantarás mis brazos pesados y me alimentarás para las tareas que me has dado y que tu alegría consumirá completamente la debilidad de mi vida y me hará fuerte de nuevo. No quiero permanecer en la tierra paralizado, paralizada por las limitaciones y los intentos fallidos. Estoy cansado, cansada de esfuerzos débiles. Señor, quiero alzar las alas como un águila y no saltar, quiero volar. Renueva mi fuerza, Señor. Señor, lléname con tu poder sobrenatural para superar cada obstáculo en mi camino. Con mis ojos en ti, Señor, contigo caminando a mi lado, trabajando a través de mí, puedo lograrlo. Como a David, necesito tu aliento en estos tiempos de pruebas. Por eso, te agradezco por estar siempre en el trono, listo para salvarnos. Gracias por estar siempre cerca y siempre rescatándome de mis miedos y heridas. Y sobre todo, sé que me rescatarás de lo siguiente que con mucha fe te pido. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Dios, ayúdame a ser una persona tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día. Ah, Señor, que cuando me lleguen las pruebas no lo vea como un castigo, sino como una oportunidad que me brindas de poder demostrarte que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que te profeso. que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. Confío en el proceso de la vida que me das, confío en que mis necesidades siempre serán atendidas. Amo la vida y la vida me ama porque yo estoy abierto a la vida y todos sus procesos. Estoy receptivo, receptiva a todo el bien de Dios. Merezco sentirme bien y merezco sentirme seguro, segura. Ahora mismo me relajo y dejo que la vida fluya alegremente. Yo estoy a salvo en los brazos del amor de Dios porque tú nos das las fuerzas y la voluntad para llevar nuestras pesadas cargas. Hasta que podamos volver a sentir el calor y el amor de tu compasión divina. Gracias por tu perdón, Cristo amado, el cual derrama sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en nuestras vidas y para con las personas que nos rodean. Gracias por las oportunidades que nos brindas día a día de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar en nuestras vidas. A donde nos has traído, no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas por tu santa voluntad. Gracias Jesús porque tu palabra siempre se cumple y has estado aquí todos los días de mi vida. Te agradezco porque he aprendido a valorar todo lo que sí tengo y a no perder mi paz deseando lo que no necesito. Gracias porque tú nos guardas en tu santa mano, en tu paz y en salud. Y mañana podremos reunirnos nuevamente y daremos testimonio de que tu amor y tu espíritu ha reinado en mi hogar, porque tú tienes y tendrás el primer lugar en mi vida santa. Gracias Dios. Amén. Cierra tus ojos y toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Vuelve a tomar aire profundamente una vez más. Inhala. Y exhala. Y exhala. Siente el Espíritu Santo ingresando en ti. El Espíritu Santo ingresando en cada respiración que haces. Siente cómo recorre todo tu cuerpo y va relajando poco a poco cada músculo. Toma aire profundamente una vez más. Inhala. Y exhala. Puedes abrir tus ojos. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Sin más, me despido. Vamos arriba a esas fuerzas que Dios está entre nosotros siempre dándonos una mano. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. Gracias.